muy buena gente sean todos bienvenidos al capítulo 13 creo yo y empezó así directamente con el con el auto apareciendo creo que esta esta es la parte del principio si esta es la parte del principio por lo que había dicho en la pantalla viste cuando comienza devuelto el reclamo de comienzo formado el circulo si? esto ya lo vivimos cuñado nada más que yo tenía una bastarda pero bueno ahora tengo semejante P90 ahora mantenete la calma tenete la calma gente a puta que de lo mejor yo no me acordaba de esto revivir los ojos muchachos parece que va a ser más duro que la biblioteca más duro que la biblioteca si creo que este es el capítulo 13 si me acuerdo mi orden creo libertad, fuego, distracción defended la linea tendeis no no ni no le si hay amigo me di una vuelta 360 otro eh las putas, las putas es el principio ¿Cómo es la puta? ¿Estoy bien? Estoy bien a gárgola ¿Estoy bien? No, estoy bien Esta es nuestra única oportunidad de llegar a la torre No Sigo No, 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 ni un segundo ¿Aquí ya? ¿Aquí ya? No Amigo Dale Dijiste, no te detengan ni un segundo Pero el que se detiene es a vos No Amigo, estás apuntando a la derecha Y disparaste a la izquierda No, boludo Hay un bot Dios, no puedo hablar Me pegó esa, ay Cuanta vida tienen estos, hijo de puta Ya llegamos de aquí Vamos Tienes que hacer más rápido vos, culiao también Boludo, me están... Están pegando, culiao C para cambiar el filtro Y G para limpiarme la mancara Veo Están pegando tiro Tengo bala Vamos Vamos Carga culiao Amigo Se me mueve rarísimo la cámara No se la mira, no la cámara Se me mueve No se muere más Vamos, vamos, vamos Cuando me muevo, se mueve rarísimo la mira Es un vistazo de esa habitación Ya casi estamos Casi... Es una buena historia que contar Si no... Sería bueno sobrevivir en realidad Antes de pensar una historia que contar Sería bueno sobrevivir, después la contamos Si no... Sabemos la mierda Somos invisibles y sabemos la mierda O al de la izquierda, guacho Te dije el de la izquierda, culiao Uy, atravesó la pared, culiao Uy, atravesó la pared, culiao Dale, pero tú, me están pegando a mi No vas a vos Ay, Dios No Corre, culiao Que me estoy quedando sin bala No Que me estoy quedando sin bala El cielo es frío Vamos Amigo, cuantas veces voy a tener que cambiar el filtro Vamos Si es que no es que no voy a gastar arriba Por aquí Por ahí, sí, pero... Estoy mirando y no tengo bala, culiao Por ahí Y a ver allá Estoy mirando un cadáver aunque sea... Uy, a ver Aló Uy Ah, pero no tengo No encuentro las... No encuentro las putas llaves, boludo Es más fácil decirlo que hacerlo No Es más escondida la llave de mierda, boludo No Ahí está Climática Tengo que subir la torre Amigo, ahí a la derecha tiene una pinta que te va a... A un brazo de algo, boludo Vale, tengo una idea Subámonos al techo del ascensor Vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso Bueno Ah, lo entiendo, sí Sí, sí, sí La capte, capte Venga, venga, cabrón Venga, cabrón Venga Hola La lista tiene el ejército, decían Será divertido Agárrate Ehhh Ehhh Amigo Esta no sé si fue una muy buena idea, ¿eh? No sé qué hiciste al pensar esto, boludo Vos no has pensado, no, Miller Ah, amigo, qué linda vista, boludo Estás bien, el tío Fantástico Un mal responde Estamos en la torre El objetivo está cubierto de nubes saltas Vamos más arriba Vamos más arriba, cambio De acuerdo, Artío Ahora tenemos que ver cómo subirte ahí arriba ¡Demonios! Puta ¡Ay! Muere, montón de mierda ¡Corre, Artío! Corre, ¿para dónde? Ah, para acá Se ha ido Dos minutos Tengo de filtro, ¿no? Amigo Dos minutos, tengo de filtro, ¿no? ¡Fuera, hijo de perro! ¡Fuera, vuela, vuela! ¡Fuera, vuela, vuela, vuela! Ahí, no sé para dónde Mira, se me mueve rarísimo la cámara ¡Detrás de ti, Artío! ¡No, no me hagas! ¡Mirad, Juliado! Ahí está, ahí está Ahí encontré una suya ¡Uy! ¡No me puedo subir! Ahí está Tampoco me deja ahí Hay Miller ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Responde, Wolfman! ¡La llamamos de repetir a unos dos años! ¡Seguimos subiendo! ¡No! ¡Mirad! 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 ¡Dispara, Artío! ¡Dispara! ¡Mirad! 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 Mirada con la lavadaba ¡Mirad! 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 ¡Sigue en contacto con Artío! ¡Cambio! 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 ¡El ASEAR no nos servira de nada aquí arriba, Artío ¡Las nubes son demasiado densas! Tienes que subir tan alto como puedas ...y configurar el sistema de guiado Muévete, chaval. Ahora todo depende de ti. Todo depende de mí. Por acá me... Por ahí, ahí vi. Todo depende de mí. Por acá tampoco es... ¿Por qué la cámara se mueve así de raro? No sé. Ay, amigo, creo que por ahí no es, eh. ¿Por acá? Por acá tampoco, sí. Vamos por acá por un poco. ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso? No sé. ¿Por acá? Vamos a mover por acá, pero... Me parecía que fuera por acá. ¿O sí? ¿Así? No, me parecía que fuera por acá, o sí. Esto, 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 esto no me está gustando, eh. ¿Esto dónde es? Por acá. ¿Dónde...? Ah, hay una escalera acá, boludo. Acaba de ver. Ay. Uy, culiao. Amigo. ¿Es que me cae, no? Uy, cómo tiembla esto. Ay, boludo. Amigo, yo no hago esto ni en pedo, boludo. ¡Vamos! ¡Esto es lo que es! ¡Vamos! 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 ¿Cómo está bloqueando la señal? Responde, Artyom, responde. Viene a destruirnos. Si. Por las putas. ¿Todo bien? Yo creo que YouTube me va a desmonetizar ahí donde es el que me cobro acá. ¿Está? Ok. Parkour. Soy Talon. Quiero decir soy Talon, pero... Ok, no, 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 no. Not gunnar. Y. Bios, no. Y. ¡Si! D que un minuto no me han cuido ay para donde como andan todo bien voy lo oscuro me quieren chupar el culo ay no veo nada vamos a cambiar filtro ahí está Arción la señal es perfecta aguanta un minuto más y acabaremos con ellos me defendremos uy no podemos permitirlo uy lo destruiremos que 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 está pasando ay esto me da el recuerdo de mi infancia ven está mirando para abajo así cuatro patas uy uy amigo que playera uy uy me morí en serio julia claro estoy caminando en la cosa uy amigo a ver a ver para acá para acá para acá yo tengo miedo para acá no mejor vamos para el otro ay ay la concha me cagué todo me quería dar la vuelta bol no 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 volví para atrás culiao vay no no vay no entiendes uy ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey, WTF! ¡Destruirnos! Si, yo estoy corriendo, el guacho ¡Viene a destruirnos! ¡Ay! ¡No, amigo! ¡Pará un poco! ¡Que no sabía pa' dónde ir! ¡La concha de su madre! ¡Voy! ¡No! ¡No podemos permitirlo! O sea, sabemos que para la derecha Creo ¡Détenerlo! ¡Destruirlo! ¡No podemos permitirlo! ¡Qué maldito! ¡Nosotros! No podemos permitirlo! Si me quedó. ¡Te callas! ¡Cuidado! ¡Uy! Esto me hace acu... ¡Ay! Esto me hace acordar a... Devil Mal Cry casi Me hace acordar Qué placero esto, hombre Viene a destruirnos Destruirlo Viene a destruirnos Bríndete No quiero No podemos permitirlo No quiero Destruirlo No 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 muestra Destruirme No 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 Disculpe si no estoy hablando, pero estoy reconcentrado. Ahí está. Ahí. ¿Cómo que eso? ¿Cómo anda, compadre? Junta. Destruirlo. Si no lo mato, ¿qué pasa? ¿Y si no lo mato? ¿Qué pasaría? Ahí no me puedo mover. No me deja mover más para adelante. Pero si no lo mato, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, amigo, siento como que... Viene a destruirnos. Lo mato o no lo mato? Me muero. Creí que había otro final o algo. ¿Viste? Pero no. Bueno, por lo menos ahora sabemos qué pasa. Nos sacamos de la duda ahora. Es porque no hay otra opción. No hay otra opción que matarlo, básicamente. Lo que pasa es que los que vieron en 2 lo entenderán. Entenderán mi suposición. Sé que el 2 tiene finales distintas. El 2 sí tiene varios finales. El 1 no sabía. No, no te invité. Ya me entra en 2033-2. Tiene varios finales. De acuerdo, déjalo. Yes! ¡Me Cuba! Me boleto de chupar la pija! Puto. Te dije que me chupes la pija. Repa kukla Nuiresには No podemosajeθirnos De extract wang Qued you go. Disculpame compa Pero te moriste Estoy cayendo la misma vez que cae Eso Ahí está Yo no tenía una pistola No sé lo que iba a decir Bien Uy que linda escena Uy amigo Mira eso boludo Un hombre sabio dijo una vez Aquel que libre una guerra guiado por el amor hacia sus semejantes Siempre derrotará a sus enemigos Yo inicié mi guerra para proteger a mi familia y a mis amigos Para proteger el metro Mi hogar Habíamos ganado Sin embargo Aún hoy me pregunto Cuando incineramos a los oscuros Eliminándonos de la faz de la tierra ¿Perdimos algo también? ¿Eh? Muy bien Muy bien Bueno Juegas La verdad que Jue G So Metro es un Juego que le tengo Muchísimo Muchísimo cariño Muchísimo cariño Y bueno Después de esto Me voy a instalar el 2 Metro 2030 Metro Last Light Se llama el 2 Así que voy a subir Metro Last Light Reduce Que es digamos la versión Remasterizada del Metro Last Light Que vendré haciendo el Metro 2 Y después Está Metro Exodus Pero Exodus No creo que Mi PC Lo soporte Por ende Creo que Solo voy a poder jugar Hasta Metro Last Light O sea Hasta Metro El segundo De la trilogía Así que bueno Lo voy a instalar Y voy a A ver Que tal A ver Lo voy a pulsar Para continuar ¿Hay alguna otra escena final? No Por lo visto no Bueno Gente Espero verlos En la segunda Saga de este juego Que vendría siendo Metro Last Light Adiós